Fidel Surco, como senador del MAS, ha salido a la palestra para señalar que será el primer mandatario de nuestro país quien designe quiénes serán los candidatos a la gobernación de los nueve departamentos. Según el senador, sobre las alcaldías, estaríamos hablando de diez alcaldías, nueve departamentos más el alto, también sería el primer mandatario quien determine. Por lo demás serían las organizaciones sociales quienes estarían acompañando fórmulas, las concejalías y otro. Fidel Surco dijo que esperarán la decisión del presidente Evo Morales para definir temas electorales a seguir. Que el presidente pueda, digamos, definir quienes pueden asumir esta gran responsabilidad de las gobernaciones de departamentos porque tiene que ser un hombre de confianza del presidente Evo Morales. En los nueve departamentos. Seguramente va a ser ese alineamiento, porque lo conozco, siempre lo hemos hecho como cuando era dirigente, dar ese pleno apoyo y respaldo. Entonces, a futuro, posteriormente a aquello, seguramente ya los asambleístas departamentales, digamos, entre hombres y mujeres, ya tendrán que, digamos, consensuar los sectores sociales, sugerencias, más, digamos, de todo aquello para poder, digamos, contemplar en los mismos municipios y en la misma concejalía. Pero más allá, digamos, de la responsabilidad del presidente seguramente va a haber sugerencias, va a haber algunos criterios. Hay de tres, cuatro, cinco sugerencias dentro de aquello, digamos, del presidente tomar una determinación. Eso en ese aspecto, digamos, de las gobernaciones para el gobernador. Por ejemplo, La Paz, El Alto, las dos ciudades importantes para el departamento. Y asimismo, en los demás departamentos, seguramente va a haber algunos criterios. Pero el día de mañana no se define nada. Solamente es los lineamientos que se van a tomar, digamos, decisiones que va a dar el rol, responsabilidad hacia el presidente. También la responsabilidad, digamos, de los sectores sociales.